Un malo que alegue, por dios que ya se acabe Adelantemos el pitch Puta la de sangre, que digan la de sangre Ahí lo están diciendo pues, no te viste ayer que Señoras y señores, México está ganando la Alemania por el Zambul Ya faltan dos minutos para que acaben Más el tiempo extra Unos días que la agreguen Hasta se puso el aceite Oh my god Mira, estuvo cerca, estuvo en nada Oh, lo agarró este Ese David Bisbal nos va a salvar Ya Noventa, tres minutos En tres minutos pueden cambiar ese chanfle No, no, no lo puedo creer Eso es un especialista en esos tres minutos Muchas veces han ganado así Ahí va ese fray y lo va a meter Si lo meten de fuera, de nadie así Pero está todo cerrado Le quedan tres minutos Estamos en el tiempo agregado En vivo a través de Tenazteca para todo el país Que trabajo absoluto No sabe a dónde ir El final dice Volte a laite Barca Se desaca la tapa Y todo el mundo la toca Y van con Uxili Y Uxili con la de Mjöller Y la Pyrinoya que está en medio ¡Qué espresso! ¡Qué es eso! ¡Todo Alemania encima! ¡Llega al centro! ¡Primero para la corte! ¡La corte! ¡Vamos a Marcos! ¡No! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Ahí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La mandó al otro lado ¡De nuevo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cinco. Pero ya falta aquel otro. Oh, está un minuto más. ¿Qué? Miren. Yo les dije una cosa. Miren, yo he tenido la cronzanativa a ganar. ¿Saben por qué? ¿Saben qué? Yo soñé. ¿Qué? Que se estaba haciendo una gran pirámide en un cerco. Y eso significa llegar a la cruz. Ah, ok. Yo no lo quise decir porque si lo digo, si lo digo, vamos a echarle más bien. ¡Ore, tómatela, tómatela, tómatela y tómatela! Oh, my God. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Ay, están llorando! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!